Hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Y que realmente ya están funcionando muy bien en todo tipo de aplicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para centrar un poco el problema, yo creo que es importante, ya lo hemos estado hablando todos estos días, pero los problemas que ocasionan los problemas de dolor y cuando no se realiza el tratamiento de forma adecuada. ¿Qué sucede? Se crean unos ciclos viciosos en las actuaciones de problemas de dolor que generalmente en una planta existente empiezan por las quejas. Tenemos quejas, entonces todo el mundo empieza a quejarse a los vecinos. ¿Por qué tiene que estar esta planta, esta actividad que crea problemas cerca de mi casa o cerca de mi casa? Pues esta es la realidad, es lo que existe. En algún sitio tienen que estar estas actividades. Una de las partes del problema es que normalmente, como mínimo a nivel nacional, en otros países quizás es diferente, es que no existen unos requisitos o unos criterios claros sobre cómo deben ser las emisiones. No hay normativas, entonces realmente un industrial o una persona que comienza con una actividad no sabe qué límites le van a aplicar o cuáles van a ser aquellos que le van a proporcionar, digamos, una ausencia de problemas de dolor. ¿Qué se hace en muchas ocasiones? Lo que se hace es por mi lejismo. Conozco una depuradora que, oye, están tratando las emisiones con un scrubber y le va muy bien. Pues venga, vamos a poner un scrubber. Sin tener en consideración, pues a lo mejor que esta depuradora en primer lugar trata un tipo de agua diferente o a lo mejor que los tiempos de permanencia también son diferentes o que a lo mejor, pues oye, que están tratando las emisiones de la línea de aguas y mi problema resulta que están en la línea de fangos. Estos mimetismos realmente hay que ir con cuidado y estudiarlos a fondo. Es cierto que hoy en día ya hay mucho más conocimiento y ya no se tiende a ir dando ese mimetismo, pero incluso hoy en día, sobre todo a nivel de proyecto que no se conoce exactamente como es una emisión, pues aún se realiza. Nosotros a nivel, estos son valores de requerimientos de la administración que nos hemos encontrado. Para plantas exactamente iguales, es decir, que hacen en este caso, como que son tratamiento de residuos urbanos, son plantas que están todas muy cerca de Barcelona y a las cuales la administración les ha pedido límites que no tienen nada que ver los unos con los otros. A una se le ha puesto un límite de que la emisión máxima sea de 10 miligramos de sulfírico metro cúbico. Esto en cuanto a concentración de olor es un valor increíblemente alto. A otra, en cambio, se le pide que en emisión como mucho tenga una concentración de mil unidades de olor por metro cúbico. A otras incluso 200. Pero es que a algunos se les piden que el límite de parcela tengan tres unidades de olor factivas y a otros uno, con percentil 98. Entonces, claro, es realmente problemático porque tú estás en una fase de proyecto y te encuentras que, oye, tú lo vas realizando y de repente llega la administración y te pone unos límites u otros. Entonces, yo entiendo que realmente para el explotador o para el constructor tenga que ser realmente muy complejo porque no sabe a qué límites tiene que cogerse. ¿Por qué estos requerimientos son confusos? Nosotros creemos que en este momento es que aún no existe una experiencia sobrada en según qué tipo de aplicaciones y entonces realmente según el técnico que te pueda coger tu autorización ambiental, parece mentira, pero va bastante así. También según, como si los límites de olor a nivel nacional dependen de los ayuntamientos, no todos los ayuntamientos tienen conocimientos o capacidades para poner límites, de ahí puede depender esta variabilidad tan importante. Otros problemas que nos podemos encontrar, que yo creo que es muy importante, la ponencia que se ha hecho anterior a la mía, la anterior, es la ventilación inapropiada. Es cierto que por mucho que te pongan un límite de emisión que sea muy, muy, muy exigente y tú puedas cumplirlo, si lo que resulta es que no se está ventilando bien y no está llegando la emisión a donde tiene que llegar el sistema de tratamiento, lógicamente habrá problemas de ver igual. Por lo tanto, un punto fundamental es evitar en lo posible las emisiones fugitivas y luego aplicar las tecnologías correctas a cada tipo de emisión. Lo que nos hemos encontrado en la realidad cuando hay problemas de olor es que se han implantado soluciones que no son apropiadas, se incumple la normativa o no, a lo mejor lo único que pasa, porque a lo mejor puedes estar cumpliendo realmente el requisito de administración, pero incluso así que haya problemas de olores y si hay problemas de olores, por mucho que cumplas la normativa, vas a tener quejas, vas a tener problemas y al final la administración te va a pedir que haga. ¿Qué se hace normalmente? Pues hacen pequeños apaños, es normal, es una instalación que ya existe, tampoco es fácil modificar todo un sistema de ventilación, un sistema de tratamiento, se hace un apaño, siguen las quejas que realmente se convierte en un problema muy importante. Nuestra visión, ¿cuál es? Nuestra visión como empresa especializada en sistemas de tratamiento es intentar solucionar problemas. Nosotros no vamos a suministrar una tecnología en concreto, sino que lo que decimos es que cada caso en concreto hay que estudiarlo, porque dependerá del tipo de emisión, del tipo de actividad, pero también de los requisitos, de la susceptibilidad de los vecinos, si tienes vecinos más cerca o más lejos, si tú estás en un sitio aislado y también lógicamente de todas las condiciones climáticas. Nosotros tenemos capacidad de suministrar muchos tipos de tecnologías diferentes como las que tenéis aquí. Una de ellas, por ejemplo, si no hay problemas de contaminación es la dispersión, que ya ha comentado Manel, el biotricling, que sirve para eliminar sulfídrico, pero bueno, digamos que esto solo serviría para tratar emisiones de olor realmente monotemáticas, monocomponentes, cuando hay muchos sulfídricos. También están tecnologías más convencionales como el carbón activado o el destruer, sistemas de dispersión, y los que yo voy a centrarme hoy, que serían la biofiltración avanzada, la oxidación térmica, bueno, y el plasmano térmico que hoy no hablo, pero que también es una tecnología avanzada. Voy a exponer diferentes casos prácticos, son referencias nuestras que tenemos que están funcionando desde hace tiempo y que yo creo, bueno, que podemos demostrar que realmente hay una eficiencia de depuración muy importante. Esta en concreto es una planta de selección y biomecanización de la fracción resto de residuos sólidos urbanos. Eso para la gente que no sabe de nuestro país, nosotros lo que hacemos aquí en España es toda, digamos, la basura doméstica se lleva a un contenedor. En principio hay que hacer clasificación de residuos, es decir, hay que separar el plástico, hay que separar el metal, el papel y el vidrio. La realidad es que en las ciudades importantes, las ciudades grandes, lo que es la fracción que debería ser solo, fracción orgánica, aún lleva muchos impropios. Entonces en estas plantas lo que se hace es que se clasifica, esta planta, por ejemplo, que estoy hablando de esta, está en la ciudad de Barcelona, en la ciudad de Barcelona mismo. Tiene una capacidad de tratamiento de 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año y el proceso que realizan es, clasifican el residuo, es decir, separan lo que quede de cristal, lo que quede de plástico, para intentar seleccionar lo que es la fracción orgánica. Con esta fracción orgánica, en este caso en concreto, se hace una biodigestión para obtener biogás. ¿Qué estamos tratando de esta planta? Estamos tratando la emisión de la ventilación de todas las naves. Hay aspiración localizada en varias máquinas, en varios procesos. ¿Cómo se hace? Pues bueno, pues lógicamente hay unos trómeles para separar la fracción más, los residuos de mayor tamaño, pues están encapsulados, luego hay cintas transportadoras que también están encapsuladas, pero de todas formas la realidad es que también hay ventilación en la parte superior de las naves porque siempre hay emisiones fugitivas y todo la verdad es que. En este caso concreto estamos, el valor de diseño es que la concentración de olor de la emisión a tratar eran 15.000 naves de olor y lo que se pedía es que la emisión final fuera como mínimo inferior a 500 unidades olor. Eso es lo que se pedía en el proyecto. Aquí el tema crítico es que la ubicación es muy delicada. Es una planta que está en una zona urbana de medio alto standing, es lo que se llama la zona forum de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona fue muy arriesgado y muy valiente en un momento dado y se impuso que los vecinos, la sociedad debería ser capaz de convivir con el tratamiento de los propios residuos que generan. Entonces en una zona donde hay un ensinador de residuos, donde está esta planta de clasificación, donde está la biodigestión, está también la depuradora de Barcelona de la zona más norte y también hay una planta visitada de territorios de fangos, allí decidieron hacer una esplanada para poder hacer actos sociales, conciertos y lógicamente también lo rodearon todo de hoteles de cinco estrellas y se empezó a hacer un barrio de hoteles de alto standing porque además está justo delante de ellos. Es una apuesta muy arriesgada, pero ellos consideraron que la tecnología hoy en día ya fuese soluciones suficientes como para poder paliar los problemas de la zona. Fijaos, esta es la planta, aquí para que os hagáis una idea, tenemos un hotel de cinco estrellas a menos de 300 metros, aparte del hotel de cinco estrellas, como os podéis imaginar, no está solo el hotel, hay centros comerciales, hay muchas viviendas, está a 150 metros de la playa y está a 75 metros de un puerto deportivo, del puerto de los más fijos nuevos de Barcelona. Lógicamente la administración antes de adjudicar un proyecto como esto quisieron garantizar unas eficiencias de olor muy importantes para no tener problemas. Dicieron, a ver, la eficiencia de depuración debe ser superior al 99,5% y el TOC inferior a 2 miligramos metros. Disponibilidad de funcionamiento lógicamente muy elevado, del 98%. Y pidieron que además, pues esto va a pedir cualquier cosa, pues que el consumo energético fuera lo más bajo posible. Entonces se hizo una valoración de diferentes tecnologías, nosotros proponíamos que se podía hacer con un biofiltro avanzado, pero la verdad es que por un problema de espacio, y también, digamos, seamos realistas, la administración no les gustó. Pensaron que un proceso biológico podía depender de la biología y que entonces no siempre podía dar esta robustez operativa. Entonces se ofertó también un sistema de oxidación térmica y también un sistema rotativo de absorción. Finalmente, se decidió ir a un sistema de oxidación térmica que era en dos líneas en paralelos. Cada una de ellas tiene capacidad de tratamiento del 70%, pensando que si en algún momento alguna de ellas está en mantenimiento, pues la otra como mínimo pueda absorber el 70% de la emisión. Se hizo un diseño específico de este sistema de oxidación térmica específico para el tratamiento de emisiones de olor, que dé garantías de muy alta eficiencia, y la eficiencia de recuperación energética que fuera superior al 95%. Eso es lo que se podía hacer en este momento, cuando se diseñó la planta. Hoy en día, el sistema de oxidación térmica se puede llegar incluso a recuperación energética del 98% y entonces el sistema es mucho más, digamos, sostenible. ¿Diez minutos? Vale. La oxidación térmica, todos conocéis cómo funciona, no es más que poner los gases en contacto con un quemador, entonces hay una serie de intercambiadores de calor que lo que hacen es recuperar el calor del gas del tratamiento. ¿De acuerdo? Solo para que tengáis una idea del consumo energético. En esta planta, esta es la fotografía, tenemos dos sistemas de oxidación térmica de 50.000 metros cúbicos hora cada uno. Si se tratara esta emisión directamente en un quemador, consumiríamos por cada equipo 1.700 metros cúbicos hora de gas natural. Si tienen un 95% de recuperación energética, que es lo que tenemos, el consumo de gas se reduce a 65 metros cúbicos hora, que aún es elevado, y actualmente se está pensando de cambiar el material cerámico para aumentar la recuperación energética hasta el 96%, entonces se disminuirá el consumo hasta 33 metros cúbicos hora de gas natural. Es importante, pero bueno, da una garantía de tratamiento y eficacia muy importante. Aquí tenéis los valores del TOC en la entrada, estamos sobre 8 miligramos de carbono, lo típico de una emisión de olor, huele muy mal, pero la concentración del TOC es baja, y en la salida estamos sobre 0,7. Cuanto a concentración de olor, en la entrada sobre 22.780 y a la salida 258, y las emisiones de NOx y de CO, la verdad es que cumplen perfectamente lo que se dice. Otro caso práctico es también una planta de tratamiento de residuos, pero aquí lo que se realiza es el compostaje, además de la biometanización se hace compostaje. La capacidad es un poco más pequeña, pero también es una planta considerable, es de 190.000 toneladas al año de residuos. Estamos tratando también toda la ventilación de toda la planta, es decir, del proceso de compostaje, del proceso de biogestión y también de todas las naves. Se puede dividir aquí la emisión en dos tipos de, según la carga, la emisión de más alta carga, que es la que viene del compostaje, son unos 50.000 metros por litros hora, y la baja carga, que es de ventilación de naves, es decir, que dentro de lo que cabe se considera que es de baja carga, pero también apesta, son unos 200.000 metros por litros hora. La ubicación aquí, esto estamos tocando al mar, tocando a una urbanización de casas unifamiliares, es preciosa y también del centro comercial. ¿Qué pidió la administración? Pues como siempre, consumo energético bajo, eficiencia máxima. Entonces en principio se planteó realizar todo el sistema de tratamiento de 250.000 metros por litros hora con oxidación térmica, pero lógicamente tiene unos consumos muy importantes. Entonces nosotros estuvimos hablando con la administración y propusimos que con un biofiltro avanzado se podía también dar una gran eficiencia de depuración y una gran robustez operativa. Entonces la administración lo aceptó, se acordó, tratar la emisión de más alta carga, primero un lavado químico para eliminar el amoníaco. Juntar ya esta corriente ya tras el lavado en un prehumidificador con el resto de las emisiones de baja carga y tratarlo todo en un biofiltro avanzado. Y como reserva, se instaló un sistema de oxidación térmica pero solo para tratar 50.000 metros cúbicos hora. Pensaron, oye, mira, si al final no nos funciona, lo que vamos a hacer es la emisión de más alta carga, lo vamos a pasar por aquí y el biofiltro que vaya más tranquilo. ¿Qué problema tiene tratar la emisión con un biofiltro en vez de hacerlo con una oxidación térmica? Principalmente es el espacio. Una oxidación térmica, el tiempo de permanencia es de un segundo, por lo tanto son equipos muy compactos. Los biofiltros avanzados que nosotros llevamos, que la verdad es que es una tecnología patentada, que está en funcionamiento desde el año 90, es decir, está ampliamente probada, el tiempo de permanencia es bastante inferior al del principio convencional, es de 25 segundos, pero es considerado mejor, mayor que el que tiene una oxidación térmica, por lo tanto ocupa mucho más. También un biofiltro que no un consumo de agua, esto es un tema que la gente se mete mucho con la oxidación térmica, consume mucho gas, pero los biofiltros consumen agua y hay que depurar la agua, ¿de acuerdo? La gran diferencia lógicamente es la pérdida de carga de un biofiltro avanzado es mucho más baja que la de un biofiltro convencional y que la de una oxidación térmica. De forma muy rápida, una biofiltración, no es más que tenemos una emisión que está contaminada con compuestos orgánicos volátiles, con sulfítrico, con amoníaco, huele, entonces entra en contacto con un biofilm que está en un soporte y entonces se descompone en compuestos que ya no huele. La gran ventaja es un proceso destructivo, es autoregenerativo, solo no generar residuos, en cuanto a residuos y que produce agua residual, lo principal es que no consume recursos energéticos. ¿Cinco minutos? Vale, no tengo que dar prisa. Biofiltros convencionales, pues son de soportes de tipo orgánico, corteza de pino, pelo de coco, turba, compost, ¿qué problema tienen? Es un proceso biológico, funcionan bien en principio la teoría, el problema es que se compactan, el tiempo de permanencia no es constante, por lo tanto la eficiencia no es buena. El biofiltro avanzado que nosotros llevamos es una mezcla de una fase inorgánica que lo que busca es tener una gran resistencia mecánica, por lo tanto que la vida del biomedio en un biofiltro convencional dura unos tres años, nuestros biofiltros pueden llegar a durar más de ocho años, incluso diez. Con esta estructura porosa mecánica también lo que buscamos es una pérdida de carga muy baja, de forma que así los costes de explotación sean más bajos que en los biofiltros convencionales. Además, estos biofiltros, para que realmente los microorganismos vivan bien, se les añade una fase orgánica. La fase orgánica está esterilizada de forma que no haya ningún microorganismo ajeno a la depuración. Es decir, nosotros no queremos que pase con los biofiltros convencionales que hay microorganismos que como no les gusta lo que les entra a depurar, lo que hacen es degradan el propio soporte y entonces huele mal. Nosotros lo que hacemos es los eliminamos todos con la esterilización y luego es cuando inoculamos los microorganismos. Inoculamos microorganismos específicos para cada tipo de aplicación. No es lo mismo tratar el aire de un compostaje de residuos óleos urbano que el aire de una planta de un rendering o que el aire de una depuradora. De esta forma que tenemos en la columna de medio tenemos el biofiltro avanzado, en la de la derecha el biofiltro convencional, ¿qué mejoras aporta el biofiltro avanzado? Tiene más regularidad morfológica, no se crean caminos presidenciales, el tiempo de permanencia es más bajo, por lo tanto la superficie es menor, la vida útil del biomedio es mucho más elevada que la de un biofiltro convencional porque el biofiltro convencional los microorganismos degradan el soporte, el olor intrínseco es más bajo, tiene una eficiencia de depuración más elevada porque lógicamente hemos inoculado los microorganismos que nos interesan. Y en conclusión, que podemos garantizar concentraciones de olor mucho más bajas que en un biofiltro convencional. En cuanto a robustez operativa, la verdad es que son equipos muy robustos, nosotros ya tenemos muchos equipos instalados, en estos momentos en España estamos tratando 2 millones y medio de metros subidos hora, para aclarar que ayer lo comenté, es cierto que no son en depuradoras, en depuradoras solo tenemos en depuradoras industriales, la mayoría están en plantas de tratamiento de residuos, ¿de acuerdo? Pero hemos comprobado de parar el riego y se recuperan sin daños digamos irreversibles y bueno, la verdad es que están funcionando muy bien y la gran ventaja es que los costes totales de este biofiltro avanzado respecto a un biofiltro convencional al largo de la vida operativa son parecidos o incluso más bajos porque los costes de explotación son inferiores que los de los biofiltros convencionales y siempre te ofrecen una eficiencia de depuración mucho más elevada. Esta es la fotografía, aquí a la, este edificio de aquí que tiene tres pisos esto es el biofiltro o sea cuando hay problemas de espacio se pueden poner varios pisos y en la derecha se enseña lo que es la oxidación térmica para los casos digamos de emergencia que de momento no se ha puesto en marcha a deciros la verdad. Solo para que tengáis una idea pues la eficiencia de depuración fijaos está al final de todo estamos entrando con 45.000 unidades de dolor y sale 603. Hemos analizado los COPs y vemos que también funciona bien. Un último caso para salir un poco de este tipo de aplicaciones ya sería el tratamiento de las emisiones de una planta que gestiona residuos animales. La verdad es que es un tipo de dolor muy desagradable yo no sé si aquí hay alguien yo me muevo en eso y bueno tenemos que ver muchos tipos de dolor y la verdad es que esto para mí es el más retunante de todos pero la verdad es que no es muy complejo aunque parezca así la verdad no es muy complejo entonces aquí por ejemplo tenemos un biofiltro está tratando 55.000 metros por hora se reduce la concentración de dolor fijaos desde 130.000 o 300.000 unidades de olor a 100 o 520 es decir es un tipo de olor que aunque sea muy muy molesto pero la verdad es que se depura bien. Hemos hecho el seguimiento para ver cómo funciona no solo con el análisis de olor sino también mirar mercaptanos veraminas y con cromatografía de gases masas hemos visto los COPs y vemos que realmente hay una depuración de todos los contaminantes muy importantes lo que nos permite digamos demostrar que realmente está funcionando muy bien y que la concentración de los finales no es hay muchas aplicaciones de este tipo de biocentros ya como conclusiones yo creo que es importante recordar que aunque no ha sido objeto de mi ponencia yo creo que es necesario insistir en la necesidad de aplicar criterios avanzados de ingeniería y en realizar una evaluación experta de las alternativas de actuación que nos permitan escoger la tecnología que ofrece las prestaciones más adecuadas para cada caso concreto optimizando al mismo tiempo los costes totales y además también importantísimo lo de realizar un buen diseño de sistema de ventilación para evitar las emisiones positivas en segundo lugar también para concluir yo creo que es importantísimo para que tenga una buena percepción social de las actividades potencialmente o de víferas contaminantes que desde el primer momento ya se apliquen las tecnologías necesarias para evitar ya problemas con los vecinos desde el primer momento porque una vez tenéis problemas entonces ya es muy difícil reconducir el tema consideramos que en la actualidad si se realiza un buen diseño del sistema de ventilación y se aplican las tecnologías adecuadas realmente se puede garantizar la ausencia práctica de impacto de olífero de cualquier actividad ya recordaros que los sistemas avanzados expuestos son tecnologías ya maduras y que han sido ampliamente trobadas a nivel nacional y finalmente que hay que considerar que las tecnologías digamos avanzadas tienen un coste de inversión superior a las tecnologías convencionales pero que si se hace un estudio económico la verdad es que a lo largo de toda la vida operativa suelen incluso tener costes inferiores a las tecnologías convencionales y hay que considerar las ventajas que presentan es que permiten realmente reducir los problemas de loco eso es todo lo que quería decir Muchísimas gracias ¿Alguna pregunta? Buenas Una presentación muy interesante en primer lugar estoy interesado por el tema de cuando habláis de biofiltros avanzados supongo que os centráis por la diferencia principal es el tipo de material de relleno que es el avanzado básicamente la operación continua siendo lo mismo habláis que una de las ventajas es la estabilidad que se permite trabajar durante muchos más años mi pregunta es si existen datos de seguimiento de instalaciones de 8 o 10 años que hablabas de este tipo de instalaciones que sean suficientes estables que se mantienen estas grandes eficaces de eliminación si esto existe si está comprobado o es una estimación que se considera y la segunda pregunta es que entiendo que utilizar este material es más caro a principio también creo que has dicho que los costes o sea que la presión de caída la presión de la caída de presión perdón es más grande en este tipo de materiales claro yo entiendo que en los biofiltros no es más grande no no es más grande vale ya había entendido que una de las desventajas de este tipo es que provocan caídas de presión más grande que esto claro en biofiltración implica un coste más grande para impulsar entonces no veía la relación de coste económico si el material es más caro y cuesta más de operarlo entonces no me salía las conclusiones de acuerdo lo del tema de las operaciones de los 10 años sí que existen sí que existen a ver esa tecnología ya te he dicho o sea empieza en el año 90 más o menos aquí en España empieza más tarde aquí en España la verdad es que los biofiltros más antiguos que tenemos ya tienen 9 años y medio y en ellos aún no se ha repuesto el medio estamos haciendo un seguimiento de lo que es el funcionamiento esto recomendamos a los clientes que semanalmente tomen concentración un seguimiento sencillo operativo y que no sea costoso que es que semanalmente se analice con tubos bracket concentración de sulfídrico o de amoníaco o algo que sea representativo de aquel tipo de emisión entrada y salida para ver un poco y luego desde una forma cualitativa que vuelan a la entrada y la salida para ver qué tal está y luego pues anualmente o trimestralmente o cuando toque pues hacer análisis de olor entrada y salida o de COPS ¿de acuerdo? pues en estos biofiltros nosotros lo estamos siguiendo con mucha atención porque ya llevan 9 años y medio la verdad es que en cuanto a eficiencia siguen bien la pérdida de carga en estos momentos sigue siendo muy baja es cierto que normalmente aumenta a lo largo del tiempo pero nosotros no lo he explicado porque no he tenido tiempo pero nosotros recomendamos siempre que antes el aire antes de entrar al biofiltro se haga una prehumidificación para eliminar partículas y así pero es cierto que nos damos cuenta que a lo largo de la vida operativa va incrementando un poco la pérdida de carga empezaron con una pérdida de carga a 200 pascales y en estos momentos estamos a 400 pascales es un valor absolutamente asumible muy inferior a lo que presentan los biofiltros convencionales entonces estos son unos puntos que hace que esta tecnología a largo término resulte atractiva para el cliente porque además estamos hablando de biofiltros que están tratando por ejemplo 250.000 metros cúbicos hora tener una pérdida de carga de 400 pascales o tenerla de 1500 que es lo que suele tener un biofiltro convencional o una oxidación térmica que tiene 3500 la verdad es que lo que te ahorras en cuanto a ventilación es muy importante el otro parámetro que hace que sea los costes de explotación bajos es que si tú no tienes que reponer el material lógicamente te lo ahorras pero también te ahorras mucho de mano de obra ¿vale? y lo otro que me has preguntado era ¿o está todo? ¿o está todo? que sepas que a nivel internacional claro aquí tenemos 10 litros de 9,5 años es cierto que depende del tipo de aire que tú trates hay algunos que sufren más o sea hay algún tipo de emisiones no es tanto la concentración de olor es el tipo de emisión la temperatura si es más limpia o más sucia algunos no te van a durar 10 años el medio a lo mejor te quedas en 8 pero otros sabemos porque los suministradores de tecnología nos lo han dicho que hay algunos que llegan a 12 años 13 pueden ¿vale? Hola mi pregunta va también sobre el biofiltro avanzado y es que bueno has presentado como como esterilizáis ese medio y después lo inoculáis con los microorganismos adecuados ¿cómo garantizáis o quiero decir ese tipo de biofiltros mantienen unas condiciones estériles en el tiempo? La experiencia que tenemos es que sí es que sí son una serie de colonias que son digamos muy resistentes que entre ellas no interactúan es decir hay un equilibrio correcto y la experiencia que tenemos es que no 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 van incluyendo otros microorganismos no llegan otras a colonizar no nosotros cada 3 meses realizamos un seguimiento nosotros pedimos a los clientes que cada semana hagan un mantenimiento y nosotros presencialmente cada 3 meses vamos allí cogemos nuestras del medio la analizamos y vemos la correlación entre lo que hemos inoculado y lo que existe en todos los casos que tenemos y los que sabemos también a nivel internacional nunca ha habido que volver a reinocular que sería una posibilidad que se podría hacer existiría la posibilidad y otra pregunta así muy pequeña el lixiviado de riego de biofiltros en España ¿cómo se tiene que considerar? o sea ¿se va por el desagüe como cualquier otro residuo líquido? ¿se considera como peligroso? nosotros lo hemos estado analizando y es parecido a un agua residual municipal ¿vale? o sea tiene amoníaco y tal pero todo está en unos limites o sea en unos valores totalmente razonables como un agua residual doméstica vale gracias vale bueno ahí al fondo sí y ya bueno me han preguntado casi lo que iba a preguntar yo también pero tras el riego que supongo que será diario tras el riego que supongo que será diario ¿qué contenido en sólidos o qué parte del biofilm sale con el agua de misilado? la verdad es que perdemos muy poco o sea claro aquí no lo explicamos nosotros ponemos un soporte ponemos una luego una red porque el tipo de biomedio que ponemos nosotros la verdad es que de tamaño es muy pequeño estamos hablando de un diámetro de unos 3 milímetros más o menos vale y eso tiene la fracción inorgánica y la fracción orgánica la experiencia que nosotros tenemos es que en los biocintos que tienen 9 años y medio si es verdad que regamos pero hacemos un tipo de riego que es muy por aspersión que sea muy que no sea nada intenso de forma de que no vayamos perdiendo biomedio y la experiencia que tenemos es que con 9 años y medio el biomedio está allí no se ha compactado no ha perdido o sea que por lo tanto no consideramos que estemos perdiendo o que no perdemos digamos en cantidades tan importantes que hubiéramos alguna alguna diferencia óptica o alguna diferencia en cuanto a funcionamiento del biocintro ¿Habéis probado a reinocular simplemente adicionando vuestro soporte al propio biocintro? ¿Reinocular? Adicionando vuestro soporte estéril al propio biocintro sin biocintro No, no funciona no es tan sencilla la inoculación no es tan sencilla hay que hacerlo realmente con los microorganismos lo que sí que hemos hecho a veces es si alguna instalación por algún motivo nosotros lo que siempre recomendamos es que una vez instalemos el biocintro ya empieza a circular aire como máximo en una semana ¿vale? para que no se crean zonas anóxicas si por algún motivo se tiene que posponer ya sabéis los proyectos como empiezan así si oye me tienes que instalar el biocintro ya porque yo el día 25 tengo la inauguración aquí me vienen los políticos y tiene que estar el biocintro puesto pero resulta que no tienen ni ventiladores ni nada bueno no lo recomendamos como mínimo con bajo caudal pero que se empiece a introducir aire entonces si se tiene que estar así durante mucho tiempo con poco aire y aire que es limpio aire que no es contaminado realmente los microorganismos pueden perder pueden perder densidad entonces lo que hacemos es en el momento que se va poniendo la puesta en marcha ya caudal más de diseño y con contaminación más elevada si vemos que realmente hay un déficit se puede hacer una pequeña reinoculación en sí eso sí que lo hemos probado pero entonces no se hace con medio sobre otro soporte así no funciona o sea no hay una lixiviación de microorganismos no, no funciona ¿tenéis que regar con nutrientes o simplemente regáis con agua? nunca hemos añadido nutrientes con la fracción orgánica que tenemos y con la contaminación propia que viene con la emisión tenemos suficiente si que alguna vez pues hemos observado pues que se nos puede llegar a acidificar un poco el medio no os lo he comentado pero el soporte inorgánico y el soporte inorgánico tienen capacidad tampón es decir nosotros variamos muy poco el pH pero sí que podemos pasar pues a lo mejor de pH 8 a 7 pues a lo mejor pues oye podemos acidificar de forma puntual bicarbonato pero de forma puntual tiene que decir que a lo mejor yo le he visto esto una vez cada 4 años ¿vale? y entiendo que la biomasa con origen vuestra que le viene a un sitio desde origen natural es decir no son no es biomasa pura no 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 son especies de colección son microorganismos naturales seleccionados genéticamente pero no hay una última pregunta una última pregunta ya y muy breve por favor estamos pasando de tiempo muchas tardes hay una frase que mencionaste que me quedó resonando en la cabeza criterios avanzados de ingeniería para escoger la mejor tecnología ¿cómo viven ustedes eso? dejando un poco de lado la parte económica que se ha hablado bastante pero más que nada orientado a la eficiencia y también relacionando un poco con lo que ya vimos que algunos compuestos se degradan más que otros en el caso de biopiltro para nosotros es fundamental ya te he dicho que en un principio para nosotros lo que nosotros queremos ofrecer son soluciones entonces nosotros si te partimos cuando ya existe la emisión no nos centramos solo en análisis de olor siempre hacemos análisis de compuestos orgánicos volátiles y de contaminantes para ver si realmente este tipo de emisión solo tiene un problema de olor si tiene algún problema de toxicidad entonces en función si tiene un problema de toxicidad o no pues aplicaremos o recomendaremos un sistema de tratamiento u otra lo que no haremos por ejemplo en el caso que ha explicado Manel esta mañana de hacer una dispersión si hay alguna sustancia que es tóxica nunca vamos a proponer eso entonces en función del tipo de contaminantes que tenga nosotros sabemos también la eficiencia de depuración del biofiltro sabemos que normalmente depuran muy bien los compuestos odoríferos pero hay algunos que no tanto entonces si tú tienes una emisión que resulta que tiene compuestos orgánicos volátiles pero que no son por ejemplo biodegradables entonces no vamos a aplicar un biofiltro vamos a poner oxido térmica un plasmano térmico lo que toque hay un lavado químico un carbón activado según cada casa y además también hay que tener en cuenta no solo eso sino qué exigencia tienes tú es decir no es lo mismo si tú tienes una planta hablando solo de olor por ejemplo si tú tienes una planta que está en medio de la nada que si tú estás en medio de la ciudad de Barcelona y tienes un hotel de 5 estrellas entonces digamos también hay que ser flexible ahí es donde nosotros decimos que no hay que aplicar siempre la misma tecnología que hay que ser razonable y decir oye si tú estás en medio de la nada y te huele mal pero oye puedes tirar con un scrubber o con un biofiltro pero baratito pues ahí adelante o sea tampoco te vamos a decir gástate aquí todo el dinero cuando realmente tampoco lo vas a amortizar ¿no? Bueno la última ya pero por favor muy breve yo quería hacer un aporte de nuestra experiencia en Chile estos sistemas de biofiltración avanzada se han instalado incluso en plantas de tratamiento de fluentes de celulosa donde por supuesto que los niveles de sulfídrico y de COPS son altísimos y se instaló hace poco uno de dos etapas en que la primera etapa también podía estandarizar el sulfídrico y de esa manera se protege la segunda etapa y ha dado un muy buen resultado ¿sabes? No, muy interesante nosotros también nos hemos encontrado alguna vez pues que tienes una emisión por ejemplo aquí yo he hablado una que tiene amoníaco y hacemos un lavado previo algunas que tenemos por ejemplo muchísimo sulfídrico en plantas de tratamiento de residuos animales que hacen digestiones y que nos encontramos con concentraciones de sulfídrico de 200 ppm lo que hemos hecho nosotros a veces es poner unos filtros que son de concha no vamos a un exclu un filtro de concha y luego pasamos al biocintro para protegerlo porque no lo he hablado pero realmente no puedes entrar a un biocintro de esto con concentraciones de sulfídrico de amoníaco por encima de 40 ppm entonces hay que estudiarlo a veces necesitas pre-tratamiento lo que sea Muy bien Muchas gracias Gracias